Muy bienvenido ya, bienvenido, vamos a nombrar lista de las personas que nos presentamos en este momento. Quien tiene un uso de la bolsa distribuida a la serie especialista. Juvenal Sánchez Sánchez, Efraín Cruz González, Javier Guadalupe García Padilla, Ismael Álvaro de la Torre, Gonzalo Navarro del Percio, Armando Preciado Ramírez, Iris Cabalña Castellano Robles, y tenemos a la empresa Calzado Pazzi, representada por Elvira Guiñara. No, es Elvira Guiñara, es Calzado Pazzi, y está representada por Norma Alicia. Ah, Norma Alicia Guiñara. La empresa Raquel Nomey Vázquez, representada por José Luis Ávila. Y por último, Iraguan, así se pronuncia, Iraguan S.A.S.B., representada por Juan Granada S.A.B. A sus órdenes. Bueno, pues, bienvenidos, ahora sí estamos a sus órdenes para esta junta declaratoria de la... ¿dónde está? De la licitación número 4, Capac. Sí, vamos a iniciar, pues, no sé, estamos todos oídos, a sus órdenes. ¿A qué punto de vista? ¿Alguna duda y si es similar, pues, el de... ¿Se puede declarar de nuestro compañero o de nuestro compañero? El bien y el gusto nacional de trabajo. Ustedes le han representado a... Ah, pues, características, especificaciones técnicas de... ¿Qué otro que te gustaría? ¿Esta piel? ¿Porro? ¿Este sí es, puede ser sintético, tipo de pegado, tipo de suela? O sea, lo que ustedes tengan para poder, este... ¿Qué que vamos? Que sea todo igual, ¿no? Que podamos comprar pedas con pedas y no pedas con panzanas. Porque si no, yo puedo visitar con piel y mi competencia puede visitar con sintético y, pues, obviamente, va a haber una presión de precio, ¿no? Entonces, algo que sea todos los iguales. ¿Usted siempre su prioridad era que fuera estralzado en pie? ¿Tanto por dentro como por... Sí, es una subida que nos resbale, que estén usando una de calidad como... No tanto como térreo, porque es muy caro. Tengo un ramil de muy buena calidad. Porque el PVC nos resbala, los niños, los van de... Un ramil de muy buena calidad. Sí, son de cuantos de parís. Sí, y este... También hay que ver... La opción es que pueden tener a lo mejor también algún otro calzado que exactamente no sea piel, pero que no sea sintético tan, tan, tan... Te puedo decirlo así, tan corriente. Porque hay uno que viene muy, muy bueno y pueden traer estos dos box para poder tener aquí por el presupuesto. Lo que pasa es que ese sintético, bueno, sale más caro que la piel. A veces puede salir más caro. Depende. No porque sea sintético. Depende porque, por ejemplo, es sintético, se aprovecha mejor el material. La piel no, o sea, es unas con otras, ¿no? Igual podemos presentar ambas propuestas, ¿no? O sea, que sea sintético y que sea piel. De hecho, el sintético, en algunos casos, el zapato de seguridad, por ejemplo, que también manejamos nosotros, tiene mayor durabilidad y tiene mayor... ¿Qué número de flexiones? Son más de 110 mil flexiones que la piel. Entonces, la piel es buena, pero hay sintéticos que son también muy buenos. ¿El zapato escolar? Sí, el zapato escolar. Buscar algún... Por lo cual, buscamos que traigan el... ¿Cómo se llama el... Contacte, contacte. Por lo mismo. Las niñas pueden ser con ediguita o algún tipo de... Bueno, hay que proponer algo de traerlas poco. Sí, sí. Para que proponen. Entonces... Y que sea un zapato cómodo, porque... Sí, el año pasado nos trajeron que traigan a lo mejor una propuesta muy económica, pero no, era aquello como... Como tiene ganas de calculadora, la plantilla no se puede ni doblar, o sea, y se lo van... Bueno, todo depende también de la suela. Es que si hay una suela en PVC, muy dura, muy corriente, porque hay un PVC de muy buena calidad, pero a veces nos cuesta hasta más caro que... Puede ser que hasta del propio Ramí. Sí, no, pero... Esa es un zapato cómodo para los niños, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. El polaretano también es muy ligero. Sí, pero... Sí, bueno, hay que ver. Por eso sería importante que lo ligeran más o menos... O sea, que nos pusieran... O sea, ahorita la pregunta, como para yo sentarlo en el acta, es sobre las características, las especificaciones técnicas que tiene que tener el producto que ustedes nos van a entregar, ¿verdad? Esa sería una pregunta generalizada. Sí, exacto. Ok, entonces, basándonos a eso, profesor, es lo que... Esa es la pregunta de ellos. ¿Cuál es la característica, sus especificaciones técnicas que quieren saber ellos? Porque a lo mejor no venía mencionado en el anexo. Entonces, como para yo asentarlo en el acta, no sé ustedes qué... La pregunta ya la tengo, pero ¿cuál sería la respuesta? Porque aquí ya nos están dando muchas opciones, pero ¿qué es lo que quiere usted? Bueno, yo creo que nos tiene que quedar claro, ya lo dijo aquí nuestro amigo, que es un zapato escolar. Hablar de zapato escolar ya lleva características que más que ustedes, que los fabrican de calzado, ¿qué les vamos a decir? Debe tener todo eso que ustedes comentan sin que tengamos que especificarlo. Sí, yo no tengo una decisión de la... Ya está la... Sí. La experiencia, más que nada. Bueno, pues comentar también en base a la experiencia que tenemos que, ¿cómo se llama? Señalar que si es un zapato que pretendemos que sea uniforme, no podemos hablar de tuti-fruti. Sí, o sea, tenemos que también cerrarnos en tantos modelos, a lo mejor por tallas, como en otras ocasiones lo hemos hecho, y que a veces finalmente no se cumple, ¿no? O sea, ser muy precisos de que, si por decir algo de la talla más pequeña a la 20, pudiera ser, órale, este modelo, cuando mucho, no sé, dos modelos por sexo, dos o tres modelos de niños, dos o tres modelos de niños, y no una docena. Sí, 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 por eso. Para que se uniforme, pues, porque si vamos a traer los 24 de unos y los 15 del otro, pues entonces ya no se uniforme. Hasta para ustedes, ¿no? Hasta para eso, y para ustedes también, bueno, si van a echar rejunte de lo que haya de saldo, pues entonces eso es lo más fácil para ustedes. Pero creo que eso va a incluir en que acá en la mesa determine, ¿no? Esto es, no, porque a lo escolar tendrá que haber cierta calidad y que se ajusten los... A ver, yo, perdón, la ignoración no debe disculparse, pero disculpa por mi disculpa. Yo sigo confundido. Probablemente ustedes ya conozcan, como bien lo dice el maestro, las características del zapato escolar, pero nosotros no. Exactamente. Nosotros no conocemos. Entonces, no sé si pudieran ser más específicos, es decir, a ver, el zapato, todo lo que es la parte de afuera debe ser piel o sintético, y un sintético de muy buena calidad. La suela debe ser de baqueta, debe ser de PVC, debe ser de plástico, debe ser de poliuretano, debe ser de esto y de buena calidad. Dos modelos de tal número o tal número. Que sea, ¿cómo le llaman? Del contactelo o de velcro, de los niños. Y de las niñas, pues ahí sí no sé, a lo mejor de Villa. Sí, pero si decimos las características generales, y también ustedes para que más o menos lo vayan viendo, porque nos va a tocar decidir a nosotros, y si no conocemos las características de ahorita, digo, nos tienen que traer muestras. Yo creo que para los niños que son de más edad, las tallas más grandes que sean de cintas. Porque sí, sí es... O sea, a lo mejor para los infantes es bueno el velcro. Lo que pasa es que la línea ya es diferente. Por ejemplo, de 15 a 17, pues ya son como para mil, ¿verdad? 18 a 21, también toda se maneja igual. Dos al cinco y cinco al ocho, que en este caso venden hasta el 30, creo. 31, ya es otro tipo de zapatos. O sea, puede ser de cinta como el que trae usted, o puede ser con algún tipo de velcro también, o resortito en las hojas. Digo, hay tres modelos que pudieran ser muy... Sí, nada más que para que quede un genio, ¿no? Más o menos. Sí, porque finalmente ustedes toman la decisión. Sí, claro. Lo que se mencionó fue piel y que fuera la miel. Ah, exacto. Es lo que me quedó ahorita con. El color es importante también. No hay color negro. Todo es color negro. Sin ningún lobo, sin nada. O sea, ningún lobo, sin ninguna... ¿El color de forro no tiene la propuesta? El color de forro es lo interno, no hay ningún problema. O sea, el color que sea, pues. El ranil es flexible, no nos trae el olor a la primera... ¿El qué, perdón? El ranil. ¿Ranil? Es una de las características. Yo aquí la primera sugerencia, pues, en otros ocasiones, algunos de los que no te hago de preferencia que sea piel. ¿Por qué? Porque si yo compro unos zapatos, yo a los cincuenta y nueve años, casi sesenta, yo no aguanto unos de vinil, por el calor, por el pavimento, los chicos van a andar todo el tiempo en eso. Entonces, creo que la característica debiera de ser... Ahora, ¿qué es el espadro de mantenimiento? ¿Qué es el espadro de mantenimiento? Sí, sí, sí. ¿Qué es el espadro de mantenimiento? Mucho que no había... En el caso del sintético, es que ya ha evolucionado mucho. Ya no es como antes, de que era plástico. Ahora los sintéticos ya vienen, inclusive, con características especiales, para que, precisamente, el que es el zapato, pues, no sude, o sea... Haga transpiración. Haga transpiración. Este es hidrofugado, como hidrofugado le da resistencia al agua, es más impermeable que para la piel. O sea, hay ciertas artísticas que sí puede ser. O sea, igual sí pueden permitir que sean los dos, que se puedan cruzar con los dos. O sea, es de seguridad. Y en el caso de los sintéticos, el foco es también sintético, ¿me imaginas? Pues el sintético puede ser también este... Bueno, nada más, por si van a ocupar muestras en el sentido de ti, pues, para que no digan verdad. Eso es lo que... Porque eso es importante. ¿Las pueden traer? Si no es tu problema, eso no se limita. Yo creo que sería... Bueno, pero si lo ponemos como... Como acuerdo. Puede que haya un acta como acuerdo, que de preferencia fue ese pie. Y hace un aclaro que convenza, que sea diferente. Entonces, en el acta de preferencia, pierde. Sí, pierde. Por dentro y por fuera. Si pierde, deja de ser la pierda. ¿Qué tal que han traído? Que no comen ya, caray, ya pega el precio, pues vamos. Sintético. Sí, pero queda abierto a traer muestras de otra tipo de materia con una apertura. Y las muestras que nos traigan se les devolverán una vez que tomen la... Sí, pero no se la queda. Déjenme dar nada más un comentario que nos quedó como el año pasado. El año pasado, como lo comentaba aquí el profesor, trajeron... Está de cuenta que de la misma talla, por ejemplo, para niños de 5 a 10 años, por ejemplo, trajeron hasta 6, 7 modelos, ¿sí? Más de 12 modelos. ¿Qué ocasionó esto? Un retraso a la entrega del calzado porque tuvimos que revisar todo. Todo el calzado porque no era lo correcto. ¿Qué sentimos nosotros cuando fuimos a revisar calidad? Fuimos a revisar calzado por calzado, cuando vimos todo eso, pues que agarraron sus saldos de todos lados que tenían y fue lo que entregaron. Es lo que hacen las maquiladas. Es porque no queremos tanto modelo. Es la diferencia que hacen las dos. Entonces, para nosotros, tuvimos que revisar todo, todo el lote y volvernos aquí. Entonces hubo un retraso en el calzado. Es porque queremos que nada más sean dos, porque tenemos el máximo. Nosotros manejamos tres negocios. Tenemos tres negocios. Pero yo los superviso a todos. ¿Todos fabrican? ¿Todos fabrican? Yo personalmente la calidad de donde yo lo tenía. Y luego el de que el supervisor tenemos a la persona que supervisa par por par. Yo creo que las muestras que nos van a hacer, que nos las dejen, se quedan. Yo creo que nos vamos a quedar con las muestras. Cuando se haga el fallo, se les va a devolver las muestras a los que no obtuvieron el concurso. Pero los que ganan el concurso nos vamos a quedar con ellas. Yo creo que es una, yo hice una, de hecho la tengo que terminar. Esa la empecé yo desde diciembre. Y la hice, a mí me la mandaban todos los pares por escuela, por escuela. Entregué paquetes por escuela. O sea, ellos ya no tuvieron problema en andarlos escogiendo, que diez pares, en tres pares de escuela, la madre que entrecontinan todas. Entregaban un paquete para escuela, una escuela. O sea, así me los mandaban. Y yo así los entregué, y ellos así directo entregaban los paquetes a las escuelas. Eso también es. Les ayudaría también a ustedes y a los otros. Eso lo pueden flasmar. Sí, sí puede, sí. No importa, se entregaría a todos los tres. Pero de hecho eso no va a ser la definitiva del buyer. Es un servicio adicional. Sí, sí. Nada más que este plus, por ejemplo, si yo no lo ofrezco, y ella sí lo ofrece, pues obviamente su precio va a pasar a ser un poquito más elevado. Pero lo ideal sería que todos participen y paramos de hacer lo mismo. Y es una... Pero nosotros no lo podemos decir. No, es una propuesta. No importa. Se puede entregar. Un comentario. Aparte, pero no tendré eso en un solo lugar, ¿no? Porque si no, tú lo puedes contabilizar. Si se entrega escuela por escuela, pues va a ser un poquito más complicado. Por paquetes por escuela. Por paquetes por escuela. No, por paquete. Pero eso, eso sería que lo plasmen en la propuesta técnica como servicio adicional. No, la propuesta técnica. No, la propuesta técnica. Ahí ya tengo que ir a poner por ahora. Sí, es un poquito más trabajo, obviamente. Hay que estar preparando. ¿Le voy a entregar a cada escuela? No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Una observación a lo que nadie ha preguntado. La fecha de entreno. Ahora sí que lo voy a hacer. Sí, sí, sí. A ver, a ver. A ver. ¿Cuánto tiempo tienes? Yo ya tengo... ¿Cuánto tiempo tienes? No, no. 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 No le menos nos duele. No, no. No os恐ному entre ellos y qué. Creo que la otra vez DESPA D. No lo traes del jugador. Sí, no eso, assessor. Por parte de nuestra empresa, que es Irawan, a sus órdenes solicitamos un término de 30 días naturales en caso de que se autorice la... Después del fallo. Así es, después del fallo... ¿Pero hábiles o tráneas? ¿Él está viendo hábiles? No, hábiles. ¿Él está viendo hábiles? ¿Él está viendo hábiles? Sí, es natural. ¿Él está viendo hábiles? ¿Él está viendo hábiles? ¿Para qué? Sí, sí. Yo te daré... Yo te estoy haciendo una para Michoacán y estoy haciendo una para Monterrey. Sí, sí. Ya lo traigo muy... Ya será desde enero. ¿Pero cuánto más o menos? ¿Ustedes? Yo te daré una parte en un mes. ¿La mayor parte? La mayor parte. ¿A partir del fallo también? A partir del fallo. ¿Cuándo dice el fallo? ¿En un mes? ¿En un mes? Sí, sí. ¿Y este... ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? Tenemos que atreverlos... Antes de que... No, no, no. No, no... No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. ¿En la ficha técnica? No, no, no. No, no. No. No, no. ...en la ficha técnica que nos presenta sobre las características del zapato, ahí nos puede poner la fecha de entrega. Y ya, ya, y... Y lo podrán manejar así, no? Para no poner una láctea lo de cada quien. Sí, mejor. A losasing. Sí, perfecto. Porque cada empresa va a proponer los 10. Sí, entonces quieren oальные lo van a presentar en la fecha técnica, para no... Acá les decía a esto en un mes, ¿no? No, pero es que, la propuesta la hace el ayuntamiento. Los de ellos están haciendo sugerencias. Que no, no, este..., que no está mal. Pero yo te les pediría que todo... nos centramos en que el último día de septiembre es el último día de esta administración hasta por cuestiones operativas yo creo que sería excelente que la última semana de agosto cerramos esto para que luego se vea lo otro estaríamos hablando ahorita de unos y medio en este momento para que ya en el despierto el fallo se lea a los siguientes el jueves y a partir del mayo no, tienen hasta si alcanzan a tener son 5 cosas más lo que pasa es que no tenemos yo tengo unas ya estoy haciendo yo algunas y ahorita precisamente estaba hablando con una persona de mi chocan porque me mandaría una propuesta ya nada más tiempo cerrar y ya también me da la ya voy a cerrar mi chocan pero bueno si nos toca no sé si es una sugerencia comentaba aquí con ella que si sería bueno que al menos no se pagaran por escuelas para ellos es más fácil cuando están produciendo aunque se entreguen en el mismo lugar pero ya están dan la lista por escuelas y que entreguen porque los tiempos también para que ellos acomoden por lo menos va a ser una semana y si en el posto va a dar que sea para valorar los tres pero aprende con base en lo que comentas no podemos condicionar porque en las bases no están entonces eso eso será un plus y que ellos lo puedan presentar lo presentan a manera de servicio adicional pero lo que como sugerencia ya si lo consideran pues es mejor que lo consideren los tres lo que sí si me permiten lo que podemos hacer es poner por ejemplo el precio así normal y que no todo a granel y en extra es decir bueno hay que cobrar un peso más dos pesos más que sea desglosado que sea desglosado no puede ser una lexa porque ya no podríamos tomar ajustar ya se lo pueden tomar dentro de la pues sobre el total es que él dice por favor es esto así más este peso si es que me puede decir a ver si los quieres así yo entrego por números tantos paquetes de tal número tantos paquetes es un precio si tú los quieres ya que te los separe para tal escuela de tal tantos números ya te va a costar un poquito más pues depende no duermos con el presupuesto como andamos si pero si tiene que ser este forzormente antes de que me lo usted en parte es indispensable hay cambio de la nueva hasta para los que están con la fecha de preferencia que porque todos lo van a presentar a lo mejor en agosto si pero su propuesta técnica de ellos a lo mejor van a poner ellos van a poner su propuesta como ellos que han conveniente nosotros tenemos vamos a poner que de preferencia la última semana si el proceso es así va a tener eso así va a tener eso así va a tener que entregar nuestra fecha de tres en el 30 de viernes el 31 de agosto no más así es así es así es el límite de la fecha de viernes el 31 de agosto es que es lo mejor para todos y hasta qué hora reciben en el actitud no más pero eso ya se pone de acuerdo con su pero hay que en el 30 también porque tenemos el último del día de agosto a las 10 de la tarde ojo esas de las 10 no yo creo que como a las 12 11 o 12 porque para recibir y hay personal que se va a las 4 pues el director no pero el personal que se va a las 4 no se quiere quedar eso se gusta pues ahorita los dos ya depende de quien quede pero si ahorita hasta las 12 de la noche calidad del zapato dijimos de pie pero había todas otras propuestas y alguna otra pregunta alguna otra duda no entregan diferentes propuestas tampoco la cuestión nada más entonces si este por ejemplo de la remeración grande sería el psicocintas con agujetas para que yo digo que así yo digo que así porque aunque hay niños que están muy grandes pero que hay un modelo que tiene el elástico en las el bocacín como tipo bocacín para los grandes hemos manejado como del 6 al 11 porque hay hasta el 11 en el caso de los niños y usan y usan el modelo bocacín que es el chiste y también existe en cuanto a los modelos que no haya más de dos diferentes por tallas nosotros proponemos dos muestras en caso de niño y dos muestras para niña así es dos modelos para niño y dos para niña perfecto así estamos ok entonces si lo manejamos dos muestras diferentes tanto para niños como para niñas bueno yo te hechí tan solo de los niños y niñas si porque incluso se puede manejar en un modelo lo que es bien y en el otro modelo puedes manejar no sé otro material sintético o algún otro y ya nosotros veremos la cámara otra se quedan aquí las muestras para acotejar nosotros tenemos que quedar de hecho se quedan y las de no te vas a hacer preferencia piel si si así se va poniendo preferencia piel pero están abiertos a otro tipo de material están fuera perfecto ¿con todas? ¿más dudas y preguntas? no no bueno entonces vamos a permitirnos unos 5 minutos y es para levantar el acta para el estudio y empezar aquí más ese sería con alguna específicamente con no sé con el que no marca nosotros o bueno en otras ocasiones y creo que si se contempla sea manejado por un espacio por la educación sí creo que continuemos en cada de la administración pudiera ser así con la caja de paso pero ¿qué más debe llevar? debe llevar el modelo debe llevar el número que es lo que quiere que lleve la caja es lo que quiere que lleve la caja eso porque no es pasada no es necesaria porque incrementaba el costo todo lo que pide es que no es necesaria no es necesaria entonces eso ya es algo de nosotros si usted quiere darme dos que le proponen en la de la si y le ponen su parte o le ponen nuestro logo pues así que yo creo que nada más la leyenda es la que sí ¿a qué varía? ajá perfecto ¿entonces es obligatorio la leyenda? no no ¿sería obligatorio? pero no no va a llevar el calzado ¿la vez pasamos? no 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 creo que sea necesaria el costo aumenta o sea en la casa porque la van a tener que armar y la casa se va a ser echada bueno no es una asignión ¿podemos hacer una cosa si va a ver en la etiqueta? en la etiqueta la puedes poner para supereducación el número de atalio el modelo y el tipo de y la caja que sea y la caja blanca y la caja también o sea la caja si sea si no es obligatorio ellos quedan en libertad hay libertad en su propuesta técnica y si es obligatorio debe ser todos eso sí que queda entendido si no dejamos desventaja a alguno de los participantes pues sí debemos ser muy claros y concretos en ello ¿quieren la leyenda? es obligatorio todos no le peguen en cuenta que incrementa el precio a lo que le mencionan ellos así es bueno creo que hablamos hasta el extremo no le ponemos el logo o lo dejamos en libertad si lo dejamos en libertad nos va a hablar hasta el otro municipio como nos ha pasado nos trajeron que si de Chiapas que si no se de donde entonces no hubo de 15 diferentes tenemos que unificarnos en que aquí es obligatorio así es entonces ¿sí es obligatorio? sí en la caja en la caja en esa parte en la caja en la caja en la caja en la etiqueta en la leyenda en la etiqueta sí en la etiqueta nada más que tenga la identificación reina entonces no es Dani en la caja 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 y le ponen eso nada más porque es eso es que lo que lo que comentan es muy cierto lo que la vez pasada es que se quedó libre no hay problema que no venga entonces ¿qué pasó? como nos trajeron salvos de todo un lado ahí venían unas personas de este estado de Michoacán estado sin la rosa no ese es el problema no libre habla de que no nos vean entre ese tipo de cosas si vengan blanco pues también está en blanco pero que no nos traigan que 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 haga a los 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 en la en la en la etiqueta y eso a los a los van en la caja con la en la en la la vez pasada las cajas no te decían nada y las que traían de otro estado eran los mismos zapatos en el zapato no debe de llevar ninguna leyenda excepto la composición del zapato la composición del zapato lo que les exige a la norma o la propia la técnica que lleva tu registro la finalidad y si quieres tu marca yo digo que si dice una leyenda de algún se regresa programa estado el paquete completo claro así lo se nos va a pasar se regresa todo si sin propagar la locuna van a nada 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 ni colores ni colores ni colores ni colores ni colores que vayan impresos nada más en negro para que sean neutrales 2015 2018 es es que aparezca la etiqueta siendo las 10 21 horas del día 12 de julio del año 2018 en la sala de junta de la dirección de proveeduría municipal ubicada en local 7 de la central fundinera de Tapatitlán de Morelos Jalisco se inició con la junta declarativa de la licitación ADQ diagonal LPL de la hoy terminó asistente diagonal 04 2018 adquisición de 15.561 pares de zapatos escolares para las escuelas públicas del municipio de Tapatitlán de Morelos estando presentes los servidores públicos e integrantes del comité de adquisiciones la licenciada Araceli Preciado Prado regidora presidenta del honorable comité de adquisiciones el ciudadano comunal Sánchez Sánchez representante de la fama nacional de comercio turismo de Tapatitlán el ingeniero presidente del Colegio de Patitlán de Ingenieros Civiles de Jalisco el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable el licenciado Ismael Alvaro de la Torre controlado municipal el profesor Armando Preciado Ramírez director de educación la ciudadana Iris Carolina Castellanos Robles técnico especializado en educación y el licenciado Gonzalo Lavarro Lupercio director de proveeduría municipal así como los proveedores que acudieron a esta reunión y que firman al final la bienvenida estuvo a la presidenta del comité de adquisiciones la regidora Araceli Preciado Prado presentando a los asistentes y permitiendo el uso de la voz a los presentes para que estrenaran sus preguntas mismas que se responden a continuación primera el zapato preferentemente deberá ser en pie está abierto a recibir propuestas de otro material mas no debe de llevar ninguna leyenda segundo los modelos de calzado serán uniformes uniforme, perdón presentando dos modelos para niño y dos para niña en tallas pequeñas de la misma manera en tallas grandes tercera la impresión en la etiqueta deberá llevar la leyenda pasos por la educación y el logotipo del honorario orientamiento 2015-2008 la fecha límite de entrega será el día viernes 31 de agosto a las 12 horas quinta el día de la presentación de propuestas económicas y técnicas los participantes deberán entregar muestras del calzado una vez aclarando estos puntos tomó la palabra el señor Araceli para comentar que el día de la apertura de propuestas se les solicita estén muy puntuales ya que serán inscritos en el horario estipulado en la candidatización y solo se recibirán propuestas que estén presentes en ese momento así como el fallo que se publique será de carácter inapelable siendo las 15 horas sido terminada la sesión cumpliendo con esta estipulado en la calendarización de la licitación ADQ-LPL diagonal 4-2018 y vienen las firmas del calzado está correcto o tiene alguna otra duda alguna declaración una pregunta somos los únicos los dos que vamos a participar o el día de la no, el día de la se puede presentar a alguien a alguien más hoy nada más fue la pregunta aclaratoria hay gente que no viene a la junta aclaratoria porque si vienen a presentar propuestas esta reunión no es obligatoria bueno entonces vamos a pasar ahorita para firmar el margen del cáncer donde presentamos sus nombres y enseguida para darles una copia de la misma ¿sí? claro que sí, gracias la palabra ha, la palabra suave 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 que suave 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 para suave Miren esta parte En ese es su nombre En el caso de que por ejemplo El día de la entrega de propuestas Llegué el deporte o tarde Queda descalificado En el caso de que el deporte o tarde llegue tarde Ah si, ya empezamos y a veces Así el deporte o gracias pero casi nunca No se aceptaría No lo podemos descalificar si no se aceptó la propuesta Entonces no se acepta Gracias ¿En el caso de que el representante legal Tiene que venir con notariado O nada más un crédito Si es el representante legal Se supone que ya se debe tener Aquí en su expediente Un acta o el poder Si es un tercero Si debe venir acreditado por lo menos con una carta Por ejemplo Y que el representante legal Ya esté pues acreditado ¿Quién gusta? ¿Quién gusta? ¿Quién gusta? ¿Quién está su nombre? ¿Quién está también en alcance? ¿Quién está 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 en alcance? Gracias. 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 Gracias.